y 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 Bienvenidos al Mundialito Copa IPD 2019 INPE. La inauguración del Mundialito 2019. Gracias a las coordinaciones del señor director con el Instituto Peruano del Deporte se ha podido concretizar esta actividad. Ahora, todos sabemos que el INPE tiene como misión la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, tal como lo señala la Constitución Política del Perú, el Código de Ejecución Penal. Entonces, todos los profesionales que trabajamos en este establecimiento penitenciario estamos abocados a hacer ese trabajo. Y justamente el deporte también contribuye al fortalecimiento y al desarrollo personal del interno. Todos sabemos que el deporte, el ejercicio, no solamente cambia el cuerpo, sino también cambia la mente, la actitud y el humor. Es por eso, de manera coordinada, todos los responsables de este establecimiento penitenciario, encabezados por el director, el jefe del órgano técnico, los profesionales, el personal administrativo y seguridad, hemos hecho posible este trabajo. Y también gracias a la participación de los diferentes pabellones e internos del EPE Cajamarca. Gracias a ustedes, señores internos, podemos hacer este tipo de presentación, donde cada pabellón, desde el pabellón número 1 hasta el pabellón número 8 de varones, cada uno representando a un determinado país, llámese Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, etc. Y también gracias a la participación de las bellas internas que están apadrinando a los diferentes pabellones. Para terminar, señores, mi participación, quiero desearles a todos ustedes éxitos en este campeonato mundialito 2019 y que gane el mejor. En este momento, el señor subdirector va a dirigir al listamiento de los diferentes pabellones nacionales. ¡Haz un gusto! 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 En su cima los Andes sosteñan, la bandera ofendó mi color. ¡Que se vives, que se vives, que se vives por siempre con Dios! ¡Que se vives, que se vives, que se vives por siempre! ¡Que se vives, que se vives, que se vives por siempre! hoy tengo en el alma tú te irás jamás volverás a mí en el alma poder cristalizar esta actividad que nos va a permitir estar en actividad durante dos meses tanto en el campeonato de fulbito como en el campeonato de voleibol el objetivo principal de nuestra institución con ustedes es humanizar dignificar y resocializar a cada uno de ustedes que por razones obviamente están ahora internos en esta institución de igual manera también que nos permita que esta actividad física que ustedes van a tener durante los días miércoles y jueves a partir de la fecha les permita a ustedes desestresarse pero al mismo tiempo también demostrar que en cada uno de los encuentros que ustedes tengan lo hagan con mucho respeto con mucho cariño y más que nada se demuestre el fuego limpio los objetivos que tenemos para el próximo año es que nuestros técnicos de la institución puedan visitarlos a ustedes prepararlos en diferentes disciplinas y a estas alturas del próximo año poder competir pero que la competencia sea ya con técnica porque eso necesitamos vamos a proceder a la juramentación que siempre se hace en cada uno de los eventos deportivos todos los que estamos por favor aquí presentes vamos a hacer este proceso de juramentación ustedes luego que yo termino la frase lo repiten juráis por Dios por la patria por cada uno de ustedes cumplir fielmente lo reglamentado en este primer mundialito copa IPD INPE si así lo hicéis que Dios la patria y que nuestra institución los premia caso contrario os demande están juramentados se vayan el objetivo de nuestra institución es permitir un poco que durante estos dos meses de actividad física que ellos tendrán tanto en el fulbito como en el volei nos permita un poco el desestresarse de ellos de la rutina diaria que ellos tienen obviamente en este establecimiento muy bien y de la rutina o de la rutina y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y también para... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Hemos... Gracias por ver el video. De igual manera... Este... Hemos tratado... de ver... de ver... de ver que sea... Y... y con precisión... respecto... ¿Qué te parece... ¿Qué te parece... ¿Qué te parece... de ver... como podemos apreciar... estamos... en el video... en el video... en el video... en el video... sino también... del país... como Barranca... como Lima... Uterbo... Chota... y las otras provincias... de nuestra región de Cajamarca. ¡Ya! 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 El gesto que nosotros tenemos... de tener que... iniciar con esta primera Copa IPD... en el tema del volei... es ir cada día incrementando... mejorando... porque necesita nuestro país... necesita más deportistas... en esta disciplina. Es por eso que tenemos... ese primer gesto... de poder iniciar... una primera Copa como es... la primera Copa IPD... 2019. Habrán muchas... que tenemos que incrementarlo. Yo entiendo... el esfuerzo grande que han hecho... quienes vienen de lejos. ¡Bien! 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 Mi nombre es Jessy Medina Liaga... y pertenezco al Club de BecaBall. Sigamos participando... y que haga más equipos... para jugar y campeonar... hasta el final. ¡Bien! 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 Me llamo Joana Michelle Campos Meléndez... y pertenezco al equipo del IPD Cajamarca. Ha estado súper interesante, bonito... y más que todo divertido... porque... todas le hemos puesto vida... y hemos estado jugando como sabemos. Que ellas pueden lograrlo simplemente... practicándolo... viendo sus entrenamientos... jugando bien... haciendo todo lo que pueden y lo que saben. María Zenaida Calderón Cruz. ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿Tres años? ¿De qué lugar? Cajabamba. Es... me nació a mí... de parte de mis papás... y es un deporte... es como mi vida... yo tengo que practicarlo todos los días. Eh... Dayana Salazar. ¿Y tal partido? Eh... sí, bien... un poquito... nos ganaron. Pero igual... a seguir entrenando. Sí, a seguir entrenando. Adonay Dana Velázquez Díaz... de Barranca. Venir de otro lado y este... venir de otro lado y ganar en otro sitio... es como... es diferente. Yo soy Talía Pérez Huanca y pertenezco al club de Los Ángeles. O sea, me sentí orgullosa de mí misma porque... soy la mejor jugadora. la mejor jugadora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lucía? Oh! ¡Lucía Colina! ¿Qué premio acaba de recibir? Ah... Revelación... Deportista Revelación. ¿Y? ¿Cómo te sientes? ¿Es de fuerte? Emocionada... porque me he esforzado mucho. Es muy bonito haber llegado así. ¿A qué grupo vistes? A Farsi... Es para el límite. Es muy satisfactorio y de felicidad de poder voltear un partido a un tercer sec muy diputado contra la Liga de Baños del Inca, un equipo muy fuerte. La academia se viene trabajando y se está logrando. Las chicas que están viendo son chicas que se están preparando para el binacional. Y ya vieron que todo se puede, con actitud, con esfuerzo. Y es un logro muy bueno para el IPD. El mejor bolivista de la U14 de Casamartes. Gracias. Se siente súper bien, súper bonito, porque es para mí un logro, ya que yo soy de provincia. Es hermoso. ¿Es la capitana? Es la capitana. ¿Es la capitana? ¡Es la capitana! ¡Es la capitana! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! 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 Hola, ¿cómo estás? Dame la mano, ¿cómo te llamas? Piero. Piero, ¿para qué equipo estás jugando, Piero? Para el Matador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes jugar en un nuevo brazo sintético como con el héroe San Ramón? Bien. ¿Qué te parece la cancha? Muy bonita. ¿No les lastima cuando juegan? No. ¿No? Bien suavecita. Sí. Muy bien. Ah, hay que seguir jugando al fútbol, porque es una pasión, ¿verdad? El fútbol. Sí. ¿Sí? A ver, saluda a Cajamarca y diles, ¿cómo te sientes en este campeonato? Me siento bien en el campeonato. Muy bien. Excelente. Gracias. Un gusto. Esta es la segunda fecha de este campeonato de confraternidad que el IPD tiene planificado dentro de su plan de trabajo. Van a ser muchos sábados más. Se hizo la invitación a través de nuestra página. Como vuelvo a repetir, esta es la segunda fecha. Nos alegra mucho que la participación de instituciones educativas, de equipos de nuestros barrios y de todos los invitados puedan, de clubes, de academias, puedan participar, porque aquí es donde nosotros encontramos poco a poco una visoría para los talentos que Cajamarca necesita en el tema del fútbol, lógicamente como semilleros, ¿no? Entonces, este campeonato va a tener varias fechas. Lo hacemos los días sábados. Vamos a extenderlo también a los días domingos. Entonces, es parte de que los niños vienen a participar de este campeonato. Y de igual manera también, pues, este, la fiebre del ánimo a través de la tribuna donde se encuentran los papás, las mamás que vienen a alentar a sus hijos. Lo que notamos es que el estadio ya se, el nuevo GRAS, se está dando ya la utilidad correspondiente y no solamente es para el UTC, que quede claro. Por supuesto. Mira, qué grande es la sensación que se siente cuando los niños en esta disciplina juegan, vienen a jugar aquí al fútbol, ¿no? Este, porque ven que no solamente el fútbol profesional se desarrolla o en todo caso que los profesionales en el fútbol lo hacen a través de la Liga 1, como es UTC, ellos también sienten jugar en este gramado porque para eso está, para eso se instaló este GRAS, no solamente para el fútbol profesional, sino también para las diferentes categorías en cuanto se refiere a menores y también para diferentes actividades que se puedan realizar. Siguiente proyecto, ¿hay un objetivo también? Sí, ustedes creo que ya tienen conocimiento, el día de antes de ayer, el gobierno regional a través de una página que ellos tienen oficialmente, informaron a la colectividad cajamarquina, el proyecto que nosotros en la gestión anterior, aquí en el CRD Cajamarca logramos por lo menos encaminar este proyecto que ahora pronto va a cristalizarse, como es la colocación de las cuatro torres de iluminación. El gobierno regional anuncia que en esta semana empieza este proceso de selección para conocer la empresa que va a ser lógicamente la ganadora y luego para que ellos ejecuten este trabajo, que será el traslado de las torres y de las iluminarias y la colocación de las mismas aquí en este recinto deportivo. Los binacionales es otra de las metas a concretizarse este 2019. ¿Cómo va el trabajo, la selección de los deportistas? Permanentemente nosotros estamos tratando de ver lo más complicado que es el tema de lo que será la alimentación, el hospedaje, los procesos de inauguración, de clausura, y todo este, no es fácil el tema de la organización en sí, el tema de la selección de los chicos, vamos a definirlo siete, porque tenemos una reunión con cada uno de los coordinadores de nuestras provincias, que son colaboradores del IPD, designados por mi persona, vamos a tener una reunión y allí vamos a definir exactamente las fechas con las cuales vamos a hacer todo este proceso de selección para nuestros atletas que participarán en nuestros Juegos Binacionales. Profesor Banda, ¿cómo van los preparativos en Cajamarca para el relevo de la antorcha de los Juegos Panamericanos que pasará por la ciudad? Hemos ido coordinando a través de las diferentes reuniones, todos los involucrados en este tema de la antorcha. Debo mencionarles que ya se va a definir exactamente este tema el día 6, que tenemos una reunión ya y hay algunas de las consolidaciones allí. La propuesta que se hizo respecto al tema del recorrido de la antorcha, de igual manera hemos tratado de ver que sea a través del involucramiento de los espacios que tiene Cajamarca como sus centros turísticos, llámese las iglesias y los colegios emblemáticos o más antiguos como San Ramón, que está ubicado en la Recoleta. Entonces, todo eso, el recorrido se ha definido. Ahora culminaremos con otros temas más el día 6. Ahí estaremos informando con claridad y con precisión respecto al tema de lo que será el paso de la antorcha olímpica. Luis Arevalo. Luis, tú eres el entrenador del equipo. Sí, así es. Participando de este campeonato. Así es, participando de este campeonato que organiza el IPD, donde se rescata a varios chicos que tienen cualidades para el deporte del fútbol. ¿Importante jugar en el Héroes de San Ramón? Sí, creo que es una motivación importante para los chicos que jueguen en el primer escenario de Cajamarca. Con el GRAS sintético nuevo. ¿Qué te parece? Sí, un excelente GRAS para los pequeños. Y qué buena idea de parte del presidente del IPD que los chicos disfruten de este campo. Y ojalá que no solo del IPD, sino también presten el apoyo a otros campeonatos que hay acá en Cajamarca. ¡Viva el Punt! ¡Viva! 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 De nuestro amigo el profesor José Cuanda Marcelo, representante pues del IPD. ¡Viva! Bueno, a nosotros nos alegra mucho ser parte de este trabajo. El venir a la institución educativa nos va a permitir, como le decía nuestro subdirector, que nuestros chicos reciban una formación deportiva, no solamente en el IPD, sino armar grupos fuertes en el tema de la disciplina y poder trabajar en nuestra institución educativa también, profesor. ¡Viva! 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 Acabamos de inaugurar el programa Más Deporte Vida Sin Violencia, lógicamente inmerso dentro de lo que es el, las tres líneas de acción que tiene la Fiscalía de Prevención del Delito. eso realmente para nosotros es muy rico, ¿por qué? porque nos va a permitir, si bien es cierto que traemos nosotros todo lo que es el tema netamente deportivo a través de lo que serán los arbitrajes, en fin pero nos permite a nosotros un poco meternos más, adentrarnos más a los alumnos y ver una estrategia como nosotros podemos captar chicos que tranquilamente pueden ir al IPD a recibir una formación deportiva en tal o cual disciplina o de lo contrario también lo que había conversado con nuestro subdirector del plantel que vamos a venir en un día de formación para poder dar algunas exhibiciones que puedan hacer nuestros chicos que reciben formación deportiva ya de tal manera que algunos chicos se puedan definir en algunas disciplinas que puedan recibir como formación deportiva de tal manera que podamos venir o que pueda venir el técnico aquí a Rafael Loascoaga y empezar a trabajar con los chicos que se puedan definir en lucha libre, en karate o en otras disciplinas que nosotros tenemos en la institución entonces esta campaña realmente nos está permitiendo adentrarnos a las instituciones educativas y lo más enriquecedores es captar talentos, captar chicos que quieren recibir formación deportiva de tal manera que en un periodo no muy lejano podamos tener cuadros que puedan competir no solamente a nivel de la región sino empezar a competir a nivel nacional después de acuerdo a por su vez y después a las instituciones educativas aquí de hoy los invitamos a pasar por acá ahora nosotros somos parte de este equipo institucional que permite realmente la destruidez de la educación esperamos que como equipo institucional vivimos una decisión de que jamaisarnos seamos un tema neumente activo del capítulo a los casos a los que nos hemos propuesto, loco de equipo propuesto a los que decidimos jamás la visita inscripción sino también después de haber un momento de ganadería del uso de la misma de poder visitarlo con más queremos poder tener el tema de la visita así que nosotros seguimos parte de este equipo institucional al ser de la de la descripción que era el paso de la construcción está bien, estamos en el espacio de un poco muy real del tema de las cosas de la visita y y y y y y y y y